Muy buenas chavales, hay veces que la noticia está delante de nuestros ojos, fijaos aquí en los datos Tierra Amarga ha conseguido ayer un 19% de cuota, récord de temporada, malas noticias, terribles noticias para Jorge Javier Vázquez sin duda, y es que el Salome Limonti solo saca un 13 y el Naranja un 16 Son datos aceptables, sí, pero Tierra Amarga con un 19 son datos muy preocupantes para Telecinco Y luego Jorge Javier ha ido, allá son las 8 y apenas han destacado con un 13,9 Son datos que creo que hay que destacar y enseñar, porque todavía queda mucho que decir, muchas cosas que pasar La concienciación de la gente con todo esto que está pasando, con todo lo que están diciendo de la familia Flores Moreno No hay que olvidarlo, y creo que lo importante sobre todo es ver que la gente sigue dando la espalda a la telebasura Y sigue patrocinando los contenidos de calidad, fijaos el dato de pasapalabra, un 23% Fijaos en Almanes para siempre, que está con récords de temporada con un 14% Además dentro de poco empieza una nueva serie en la 1, que va a acabar la novela de Gloria Camila Eso es lo importante, dar información a la gente de que si le das calidad, la gente ve la calidad Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao